Música 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 Amor no es mucho, amor no es poco Apaguemos la luz, bajan los focos Amor no es mucho, amor no es poco Subí la palmera y bájame los cocos Amor no es mucho, amor no es poco En mi cabeza yo te enfoco Amor, sí, sí, amor Yeah, yeah Si se termina la noche Y se hace de día Y yo quiero seguir estando En tu compañía ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un muro en los altos Si hay que escalar una montaña a la escalón Si hay que caminar en la calle yo camino Estar con vos en mi destino Si hay que saltar un muro bien alto Hay que escalar una montaña a la escalón Si hay que caminar en la calle yo camino Solo para que tú estés conmigo Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo como la otra vez Pase lo que pase yo te protegeré Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo como la otra vez Estés conmigo pasándola bien Internacional, 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 international, love ¡Ay, ay, ay! Internacional, internacional, internacional